Mi nombre es Rocío Veloso y estoy al frente del proyecto Huellas. Es un proyecto que nace acá en la ciudad de Roca, en los roperos de Cáritas. Y entre las donaciones que entraban al ropero, lo que siempre había que hacer era de calzado. Y bueno, fue Helio Campos, en ese entonces era el coordinador de Cáritas de la zona. Él se le ocurrió hacer alpargatas. Yo trabajo en TREC con los roperos comunitarios. La forma es que ellos ahí me facilitan las prendas que yo voy a reciclar. Y a su vez, al cambio, yo les entrego alpargatas. Y después también, por otro lado, el producto que yo saco a la venta. Es un producto que al tener material reciclado, a mí me minimiza los costos de producción. Y a su vez, yo lo impacto en el precio final del producto, lo cual hace que sea más económico que la competencia. Así que bueno, de esa forma también es un aporte para que la gente de bajos recursos pueda acceder a algo básico como es el calzado. Lo hace único al calzado porque yo de una prenda puedo sacarte dos pares. Entonces, jamás vas a encontrar otro igual, exactamente igual a lo que adquirís en Huella. Al futuro lo que yo quiero es poder hacer más producción. Me gustaría poder ampliarlo y poder producir mucho más. Y poder, no sé, llegar a vender ya para una tienda de calzados. Poder generar stock para poder vender en tiendas. Eso sería genial. El aporte social, que es sobre todo eso, es lo que más me gusta del proyecto.